¡Lanzando una atumidora! ¡Colocando clave! ¡Enemigo en la zona de obras! ¡Recargando! ¡Enemigo en los contenedores de carga! ¡Lo tengo! ¡No! ¡No! ¡Recibido! Falcon 3-0 en camino para empezar con el personal personal. ¡Lanzando una atumidora! ¡Lanzando una atumidora! ¡Están separando! ¡Lanzando una atumidora! ¡Lanzando una atumidora! ¡Lanzando una atumidora! ¡Lanzando una atumidora! ¡Aquí Falcon 3-0! ¡Lanado una atumidora! ¡Lanzando una atumidora! Falcon 3-0 en camino para brindar cobertura de radar personal. ¡Lanzando una atumidora! Marqueo 1 Enemigo en la zona de obra Lanzando a la zona Aquí falta el tercero, radar personal sin combustible, retirándolo a la base Colocando un playmode Colocando un playmode 4-4-1 1-4-1 Enemigo en el montacargas Los tengo, recargando Se sigan peleando, podemos hacerlo Recargando Enemigo en la oficina Colocando a Claymore Lanzando granada Enemigo en la zona de obra Queda menos de un minuto Visión cumplida, regresen a la base Enemigo en la zona de obra Enemigo en la zona de obra